¡Siete de la noche, dos minutos! ¿Qué tal? Bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol, que hoy nos recibe desde el infaltable malecón de la capital del Atlántico. Una de las grandes maravillas, y usted me corregirá, Alejandra, muy buenas noches, es, entiendo, el lugar más visitado de Colombia. El lugar más visitado de Colombia, aquí nos recibe con una ventolera. ¿Estás sintiendo frío? No, 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 hombre, es un viento delicioso el que hace hasta ahora aquí en la ciudad de Barranquilla. Estamos en el malecón del río, que recordemos tiene una extensión de cinco kilómetros, y en ese momento se está construyendo la tercera unidad funcional, que incluye ya una zona un poco más contemplativa y un poco más arborizada, diferente a lo que ya conocemos en malecón hasta el momento. Todo es contemplativo, lo que pasa es que aquí, preciso en este momento, pero no pasa nadie, pero a esta hora es sitio de caminata, sitio de deporte, en fin, un sitio maravilloso, como muchos otros de los que hablaremos en instantes, de esa transformación gigantesca de Barranquilla como polo de desarrollo del Caribe, pero que desafortunadamente, Alejandra y Televidentes, es también hoy epicentro de uno de los fenómenos más dolorosos que azotan a la ciudadanía. Hablamos de la extorsión, lo mencionábamos anoche, en el arranque de esta ruta por el Caribe, de esta toma del Caribe, pero es que lo que hemos escuchado hoy es realmente doloroso y dramático. Microtráfico y extorsión, que las dos, según las autoridades, tienen también una relación, pero escuchábamos también a las víctimas que nos comparten de esa pesadilla que viven cuando pasan por esa etapa tan dolorosa y tan guisosa, y queremos compartirle con ustedes lo que ellos le dijeron a Noticias Caracol. Así intimidan los extorsionistas a sus víctimas en Colombia. Uno de los casos más recientes sucedió en Soledad Atlántico. Un delincuente dispara contra el trabajador de una panadería, quien por fortuna resulta ileso. Por este hecho, fueron capturadas tres personas. En Barranquilla, los comerciantes denuncian que también son azotados por estos delincuentes. En medio de esa llamada no nos dejó colgar y nos pidió más dinero, sino quería que esto pasara como a mayores. La primera vez me pidieron tres millones de pesos. Nosotros alcanzamos a pagar dos millones quinientos antes de recibir la segunda llamada. Como ellos no nos estaban pidiendo una limosna ni ayuda, eso es una obligación que teníamos. La víctima cuenta que vivió un drama con su familia cuando comenzaron a extorsionarlo. Era un negocio completamente familiar, en el que se era poner en riesgo la seguridad, no solo mía, la de mi esposa, sino la de toda mi familia. Nosotros habíamos hecho inversiones, hoy quedaron incluso deudas pendientes que hemos venido pagando desde ese tiempo acá. El Gaula reporta que este año en el país se ha evitado el pago de más de dos mil millones de pesos producto de la extorsión, con una reducción del delito en 3%. En lo que va del año, se han denunciado mil quinientos veinticinco casos de extorsión, siendo las ciudades más afectadas Bogotá, Medellín y la capital del Atlántico, donde las autoridades señalan que intensificaron las operaciones contra los extorsionistas. Hemos logrado la captura de 48 delincuentes vinculados a delitos de extorsión, ya sea en Florencia o por orden judicial. Hemos realizado más de 13 allanamientos y hemos evitado que estos bandidos se hagan a sumas de alrededor de 160 millones de pesos. En las calles y comercio se mantiene la campaña No dejes que te engañen y se pide a la comunidad llamar a la línea 165 ante cualquier caso de extorsión. Mire, ese no es un tema solamente del departamento del Atlántico, sino que afecta a toda la región Caribe. Por eso los gobernadores ya el próximo jueves se va a adelantar una reunión con el ministro de Defensa y el ministro también del Interior, precisamente para plantear este panorama en materia de inseguridad que se registre en la región y también están pidiendo hablar con el fiscal. Aseguran que eso es un tema de justicia. Claro, nos decía ese mayor, el mayor Torres, con el que hablábamos hoy, que el problema es que los capturan. Incluso hay algunos que tienen casa por cárcel. Solo un dato, en el caso de Barranquilla, para ya ir con los datos nacionales, uno de los mayores extorsionistas de Barranquilla está en una cárcel y en un mes lo han cambiado cinco veces. No hay derecho. Tenemos al negro obria, digno palomino. Exactamente. Pues muy bien, a esta hora de la noche hablamos de un fenómeno, como bien decía Alejandra, mi querida Malú, que no es solamente de aquí, de la costa Caribe, es un fenómeno nacional que tiene unas profundas implicaciones, Malú. Pues mire, Juan Roberto, el problema es tan grave y tan delicado que según la Fundación Paz y Reconciliación, el subregistro por extorsión puede ser tres veces más alto al que reportan las autoridades. Veamos algunos datos y veamos cómo pinta el mapa de este flagelo que afecta al país. Cerca de 60 bandas delincuenciales se disputan la extorsión en Colombia. El Clan del Golfo es la banda criminal que más extorsiona en nuestro país. Los datos de la policía sobre este delito son los siguientes, ahí lo ven ustedes en pantalla. En el año 2023 se han registrado 1.505 denuncias por extorsión. Las ciudades más afectadas por la extorsión son, como lo veíamos en el informe de Barranquilla, Bogotá, Medellín, Barranquilla, donde está Juan Roberto de Alejandra, Quibdó y Cali. César Chaparro investigó cómo este delito sacude a Colombia entera. Este es el informe. Tendrán cada bala y cada granada allá en sus hogares. Pórtense bien, comunidad de San Jorge. La advertencia la hizo un grupo de traficantes de drogas y de extorsionistas a los habitantes de la localidad de Rafael Uribe Uribe en el sur de Bogotá. Ya ustedes saben a dónde estamos ubicados. En los videos que circulan en redes sociales además muestran el arsenal que utilizarán contra quienes se nieguen a pagarles la vacuna. Son mensajes donde muestran armas, intimidan con armas de fuego, fusiles, pistolas, granadas y con mensajes amenazantes. En algunos sectores han intimidado a las personas entregándoles panfletos, al parecer solicitando una suma de dinero para poder tener sus negocios. Muchos comerciantes de esta zona de Bogotá decidieron cerrar sus puertas. Ellos dicen identificarse como integrantes del Clan del Golfo, hacen unas exigencias extorsivas y amenazas de muerte. ¿Cuánto le están exigiendo a la gente para dejarla trabajar en las tiendas? Alrededor de 50, 100 mil pesos. Si no pagan, ¿qué pasa? Algunos de ellos les ha tocado cerrar los locales y se han tenido que pedir. Cuenta este líder comunitario que ni la policía ni la fiscalía los escuchan, por eso buscaron ayuda en el Consejo de Bogotá. Vemos que los casos están en aumento. Hace tres semanas Kennedy, hace poco Rafael Uribe, como lo estamos demostrando ahorita. Afirmación con la que coincide el analista de seguridad León Valencia. Según él, en Bogotá, 12 poderosas bandas se disputan la extorsión. Es muy alta la denuncia por extorsión, en parte porque se ha vuelto un delito muy generalizado y muy común, aunque todavía hay un subregistro muy grande, porque la gente le da miedo denunciar. Esa es una de las causas del crecimiento de la extorsión, la ineficacia de la justicia en muchos casos, la ineficacia de la persecución de la fuerza pública a los extorsionistas. Valencia aseguró que la extorsión se ha expandido rápidamente en el país, como lo muestra este mapa de la Fundación Paz y Reconciliación. El color verde muestra a los municipios más afectados por el delito, que se disputan cerca de 60 bandas delincuenciales, entre las que se encuentra la más poderosa, el Clan del Golfo. En este momento son unas ciudades que han tenido una tradición y que ahora se consolidó eso, pero hay unas aperturas enormes de extorsión. A uno le da mucha tristeza que, por ejemplo, Chocó, que es un departamento de Quipto, que es un departamento de una gente muy pobre, ha crecido tanto la extorsión, o que en los barrios más pobres de Barranquilla aumente tanto la extorsión. Mientras que algunos expertos coinciden en que la extorsión en Colombia puede frenarse con más eficiencia en los procesos judiciales, el comandante del GAULA de la Policía, a quien buscamos pero no se quiso pronunciar en cámara sobre este tema, se informó que en los primeros meses de este año se han registrado 1,505 denuncias por extorsión, con una reducción del 3% comparada con el año pasado, cuando se registraron 1,545 denuncias.